Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con dobles y es que viene el parche 19.3 que en poquitas horas Que cuando yo estoy grabando esto ahora mismo, que hora es, que hora es, nada, en muy poquitas horas va a salir el parche ya directamente para probarlo in-game Pero aquí estamos para hablar de este nuevo amanecer, lo tenemos, parche 19.3 Antes de nada, decir, bueno, sigo con Valesciente, estoy un poquito mejor, aquí sigo yo con mi mancachuli Y bueno, deciros también que como tengo costillas rotas y demás, me cuesta un poco el tema de hablar Si veis que hablo un poco raro, o más despacio, o cosas así, es porque lo necesito, sin más, pero sobreviviré, tranquilos Bueno, aquí lo tenemos, novedades en dobles, tenemos la variante del behemoth kosai iluminado, es decir, el nuevo behemoth radiante En el disco ya hemos estado viendo vídeos que habéis estado posteando vosotros mismos de lo que dobles nos ha ido informando Que ahora veremos con detalle y a continuación, sobre este behemoth Y en el cual, bueno, pues veremos donde se le puede stunear, que movimientos tiene, que ataques tiene Y lo veremos al detalle para que cuando vayáis a esa isla a enfrentaros a él, si no lo habéis estado haciendo ya Podéis con él, podéis vencerle fácilmente Sí, amigos, sí Bueno, aquí venimos, se ha avistado a una especie de cosai cristalino en las islas fragmentadas Como el cronóvoro es capaz de doblegarle el tiempo gracias al poder de la ETH radiante De dónde proviene este nuevo behemoth y por qué está tan interesado en un yacimiento minero del observatorio de las rocas del acertijo Además, se rumorea que se puede fabricar una omnicélula nueva con las partes de este behemoth Sí, amigos, este behemoth no te va a traer un arma, no, no te va a traer una armadura, no, amigos Este behemoth lo que te trae es una omnicélula, sí, señor Pero vayamos más, vamos al detalle, vamos a conocer a este behemoth al detalle que nos trae Bueno, descubrimiento deslumbrante, aquí un poquito de lore, dais pausa, si queréis lo leéis Pero bueno, no creo que haga mucha falta Si no, en un futuro vamos leyendo un poquito más sobre él Aquí lo tenemos a tope de power Básicamente es el cosai Pero a modo pavo real y le han dicho, bueno, y le metemos unos cuernos dudosos ¿Vale? Porque mira, las astas estas de aquí arriba Las que van para arriba dices, todavía, pero las que van hacia abajo es como Eh, pero bueno, y ahí está, vale, le han puesto plumas y ya está Lo que viene a ser, cogemos el behemoth que ya tenemos, lo modificamos como siempre Y ya tenemos un nuevo behemoth Nada, tranquilos, ahí vamos, ya sabes, reworking de siempre que nos hace Bueno, aquí lo tenemos Dice, como behemoth radiante, esta versión del cosai puede manipular el flujo del tiempo Sus movimientos prudentes, aunque deliberados, le confieren una conferencia imponente Casi majestuosos De igual forma, su homólogo inalterado, el cosai iluminado, es calculador Si bien el aéter radiante le permite aumentar o reducir su velocidad cuando estima oportuno Este desplandeciente behemoth suele emplear sus habilidades radiantes en batalla En lugar de simplemente combatir con uñas y dientes Ojo, porque aquí acabo de leer, yo estoy lo estillando por primera vez con vosotros, vale Y dice que, de igual forma que su homólogo inalterado, el cosai iluminado Es decir, que tenemos dos cosais El radiante y el iluminado, son dos diferentes ¿Hola? En fin, sigamos Habilidades Doblegar el tiempo El tiempo siempre estará al lado del cosai... Que raro empezarle esto, repetimos Es la falta de perdonar Es que puedo respirar, pero tampoco muy hondo Porque entonces me da el latigazo de lo que vienes en la costilla Y ahí ya hemos flipado Dice El tiempo siempre estará al lado del cosai iluminado El poder de la ete radiante le permite cambiar su flujo para acelerar, ralentizar o detener sus ataques y movimientos E incluso hacer que se reviertan O sea, que vuelve para atrás, ¿sabes? Como lo que viene a ser la legendaria del cronoboro Además de sus habilidades típicas de un cosai Esta manipulación temporal contiene flexibilidad del cosai iluminado para adaptarse y marcar el ritmo del combate Bueno, le llaman de diferentes formas, pero al final es un solo cosai Y el caso es que nos dice que tiene ataque, es como el cronoboro, para delante, para atrás, izquierda, derecha, ilumina No, pero bueno, vamos a ir viendo estas cosillas Voy a quitar la musiquilla Aquí le damos a pause Ampliamos esto para que se vea a tope de pogua Y vamos a ir viendo porque vamos a ver cositas interesantes en este tipo de vídeos, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí a full de estambul Y le damos, vamos por primera vez Vale, esto es un ataque Ok, vale Esto que tenemos aquí es el ataque normal y corriente del cosai Que se avanza hacia adelante, ¿no? O sea, se avanza hacia ti Y te va a golpear, pero aquí tenemos una doble curiosidad A ver si lo paro Aquí Este ataque se puede... Podemos stunear al Begemuth, ¿vale? Le podemos interrumpir Que aquí es como le llaman en doble, es interrumpir ¿Vale? Cuando nos haga este ataque podemos golpearle Es como cuando el cosai normal sale de bajo tierra e intenta atacar y cosas así Pues esto es lo mismo, ¿vale? Se le puede interrumpir Y aquí lo que tenemos es que una vez que te da como un doble zarpazo Vuelve para atrás Rollo la legendaria del Chrono World A tope con ello, ¿vale? Este sería uno de los primeros ataques Y luego nos dice Orbes radiantes El cosai iluminado puede conjurar orbes radiantes Proyectiles que es capaz de acelerar o detener a su antojo O incluso hasta que se reviertan Cuando se usan... Cuando lo usa... A ver, a ver, a ver, a ver Un momento, un momento, un momento Que tanto tiempo para adelante y para arriba me estoy enredando El cosai iluminado puede conjurar orbes radiantes Proyectiles que es capaz de acelerar o detener a su antojo O incluso hacer que se reviertan Es decir, que vuelvan para atrás Que igual que los ha lanzado, que los se quiten Eso de revertirse que es Cuando los usa en tándem con sus habilidades temporales Vamos a ver esto Porque a mí no... Esto de que lo revierten no me quedó claro Tened en cuenta que Daules y las traducciones son un poco meme, ¿vale? Son sus cosas Venga, estamos a full de vídeo A 1080 Venga, dámelo a tope ahí Ahí, perfecto Lo tenemos, venga Lo vemos una vez Colita de pavo real Lanza bolitas Vale, perfecto Bueno, aquí no tiene mucho misterio, ¿vale? Cuando se ponga el cosai atrás Que normalmente, por ejemplo Ya sabéis que el cosai umbrío Nos lanza bolas oscuras Pues este en su defecto No va a lanzar pequeños orbes Que son como jaulas, ¿vale? Si esto si os pilla Os dejará adentro atrapados seguramente Sí, tiene toda la pinta Aquí no hay mucho misterio, ¿vale? Cuando se ponga así Pues se spamea Y ya está No hay más historia Bien, ¿qué más ataques tiene esto? Rayos radiantes Vamos a poner la musiquita Ahí, mientras La cola del cosai iluminado Es capaz de disparar rayos de luz Que rebosan suficiente cantidad de energía radiante Pura como para aniquilar incluso al layer más fuerte Es decir, que esto va a ser Uno de los ataques más fuertes Quitamos música Activamos sonido Vamos aquí a que cargue rápido Perfecto Lo tenemos Imagino que lanzará rayos Sí, efectivamente Ojo Lo importante que veo es que Bueno Cosas a decir Veis aquí un pilón, ¿vale? Como va a salir la isla del cronoboro Yo me imagino que Los vamos a tener Como los behemoths prehistóricos estos Y del futuro que teníamos antiguamente Esa actualización que tuvimos En los que teníamos que conseguir Piedras solo de ellos Y en los cuales Pues bueno Te venían con los pilones Ya sabéis que los pilones Cada pilón significa Que te quita el daño de stun De partes Etcétera, etcétera, etcétera O que te puedes regenerar Y esas cosas Y luego están Con los que vienen Con los escudos eléctricos ¿De acuerdo? Unos venían del pasado Otros venían del futuro Y bueno Vemos que aparece con lo mismo Y bueno El ataque en sí Vemos que es bastante sencillo Siempre y cuando los rayos No te persigan No sean inteligidos Simplemente hace unos rayos Hacia adelante Con lo cual Aparentemente es bastante fácil De esquivar ¿De acuerdo? Vamos a poner musiquito Ay, a tope Secretos cristalinos Vamos a ver Que los pone por aquí Se rumoría que Que fue uno de esos Cosáis iluminados El que atacó El yacimiento minero De la observación De rocas del acertijo La mayoría de los investigadores Fueron evacuados Pero el observatorio No quiere desvelar El objetivo De dicha operación Vale Perfecto Muy bien Pues tenemos secretitos Secretitos de daules Vale Perdonad Voy a beber un poquito De agua Así Hoy estoy preparado A tope Última vez Que grabé Lo pasé mal con el agua Pero hoy vengo a tope Me está molestando el óvulo Pero seguiremos Un compañero zángano La última unicélula Del intermediario Consiste en un zángano Que está Ojo 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 Que se viene el zángano Tú Bueno Los más veteranos Del canal Recordaréis Que hubo en una ocasión De hecho En la ocasión Donde os comentaba Hace un momento Que teníamos Esos Begemuth Tantos del pasado Como del futuro En el cual Nos dejaron Un pequeño robotito Que es este de aquí Exactamente En el cual Bueno Pues podíamos Tenerlo en el hombro Y nos ayudaba Atacando al Begemuth Vale Era como una especie De mascota Era muy adorable Todos nos encantaba Pero dobles Lo quitó ¿Por qué? Porque lo quitó Punto Es así dobles Vale Entonces Bueno Pues básicamente Lo han vuelto a traer Pero ojo Porque va a venir Como Uff Como sufro por dentro Pero va a venir Como un compañero Distinto Vale No Bueno Ahora vamos a leer Porque va a tener Muchas habilidades Va a tener muchas funciones Y Jejeje Poco a poco Vamos poco a poco Un compañero zángano La última unicélula Del intermediario Consiste en un zángano Ojo Omnicélula La unicélula Es el zángano Consiste en un zángano Cristalino Que ayuda a los slayers En el campo de batalla La unicélula De artífice Se sirve de la eter radiante Para forjar Para reforzar Perdón A los aliados Y debilitar a los enemigos Y permite a los slayers Dar apoyo Cuando más falta hace Este compañero de fatigas Que funciona a base de aether Estará al lado De las buenas Y de las malas Cuando desbloquees Esta unicélula En el hito Número 567 En la senda del slayer Usa los pulmones Brillantes Del cosai Iluminado Para fabricarla Es decir Que necesitamos Conseguir los pulmones Brillantes Del cosai Será esa parte O al menos Una de ellas La que nos pidan Para poder fabricar Esta unicélula Con el cual Vamos a venir Con este dron Que lo tendremos Activado Vendrá al lado Nuestra Volando Pero que es lo que Hace este dron Porque ojito Amiga Que tiene aquí Varios funciones Vamos a verlo Envía el zangano Un objetivo Para que lleve a cabo Una de estas cuatro acciones Es decir Que somos nosotros Los que decimos Vete allí Y haz lo que puedas Vamos a ver Que puede hacer Slayer Reanimable Ojito Ojito Que reanima Reanima un slayer Y le otorga El halo de artífice Durante 15 segundos Solo puede hacerse Una vez Cada 90 segundos Es decir Que te puede reanimar A ver A ver Si Puede reanimar A un slayer Le mete este halo Que tenemos Con las máscaras Estas No se como se llama Ahora mismo El exotrágico Me parece que se llamaba La máscara Bueno da igual El caso es que te pone Un halo transparente Como las bolas Que teníamos por aquí Del Que nos lanzaba Este es el de los rayos Estos vale Te pone un orbe de estos Uy que bien me ha venido Esta imagen Te pone un orbe de estos Alrededor Y te da un escudo Durante 15 segundos Vale Y luego dice Que puedes utilizarlo Cada 90 segundos Osea que Si lo piensas Una vez por combate Más o menos Puede que incluso Te llegue a dos Luego dice La segunda función Es el slayer activo Elimina los efectos Del estado del slayer objetivo Y lo entrega En un halo de artífice Durante 15 segundos Es decir Que Uno Reanima A un compañero Y le pone El escudito ese No la bola de escudo Llamémosle bola de escudo Vale A este halo de artífice Le vamos a llamar Bola de escudo La opción dos Es que Si tu compañero Bien está herido Bien está envenenado Bien está congelado Bien lo que esté Cualquier estado que esté Pues básicamente Te lo elimina Te lo quita Y automáticamente Te pone durante 15 segundos Ese escudo Luego tenemos La opción número tres Marca una parte Del behemoth Que sufre hasta un 15% Más de daño De todas las fuentes Durante 15 segundos Es decir Que marcas Una parte del behemoth Y esa parte Va a sufrir un 15% Más de daño De cualquier tipo Ya está Sea del que sea Con lo cual Pues oye Durante 15 segundos Que puede estar golpeando Una parte ahí a tope Se puede ver interesante Esta función Y luego por último Su cuarta función Que pone suelo Dice Envuelve una zona En un muro radiante Durante 15 segundos Este muro bloquea Los proyectiles Y los rayos enemigos Y otorga un halo De artífice A todos los slayers Que estén dentro Básicamente hace Como la función De la legendaria Del Del uska Que Te pone un muro Pero en este caso En vez de un muro Será un pequeño orbe En el suelo Como los que lanzan El propio kosai Por ejemplo Y básicamente Es para cubrir A tus compañeros Es como por ejemplo Oye Que te voy a lanzar Aquí los rayos ¿No? Pues ponemos el orbe Aquí en el suelo Y los rayos Pues no te afectan Bueno Está bien Lo que pasa Es que claro Luego dice No te pone aquí Claro Dice que lo puedes usar El muro El muro dura 15 segundos Pero yo me imagino Que a ver No te pone Porque la habilidad Número 1 Nos fijamos Que nos pone Que solo puede hacerse Una vez cada 90 segundos Entiendo que se puede hacer Una vez cada 90 segundos Cualquiera de las funciones Que tengamos Porque a priori No pone nada más Ah bueno Mira Enfriamiento de 20 segundos Es decir Que reanimar Lo podemos hacer Cada 90 segundos Y el resto de funciones La podemos hacer Cada 20 segundos Oye Pues cada 20 segundos Marcar Una parte del behemoth Y darle duro No pinta nada mal No pinta nada mal Bueno Y aquí nos pone Lo que es el halo De artífice Yo he dicho que era un escudo Veremos a ver si es cierto Los slayers con este halo Recuperan 10 puntos de salud Por segundo Si tienen toda su salud Otorga un escudo De 10 puntos de salud Acumulable por segundo Que dura 25 segundos Un máximo de 400 escudos Es decir Que no solo nos va a proteger Sino que también Nos va a recuperar vida Y nos va a dar Escudo en caso De que tengamos la vida a tope Con lo cual Está bastante bien Vale O sea que el halo de artífice No es un muro de escudo Como tal No hace como un escudo Pero si nos va a ir Otorgando salud Y si estamos a tope de salud Nos va a ir otorgando Un escudo Bien Bien Bueno pues es una especie De cura De acuerdo No está nada mal No está nada mal Una recuperación rápida De lo que hace Vale Porque al leerlo todo Pues la gente Se despista un poco Te reanima Y una vez que te reanima Tenemos este bufo De que te va dando 10 puntos de vida Y si estás a tope Pues te empieza a dar Escudo De acuerdo La segunda opción Es que te quita Todos los estados Que tengas Y hace la función Del lado artífice De acuerdo La tercera opción Es marcar Una parte de un behemoth De la cual vamos a hacer Un 15% más de daño Durante 15 segundos Y luego la cuarta opción Es ponerla en el suelo Y crear un escudo Para todo el equipo Si quiere meterse dentro Y poder evitar Así ataques De proyectiles Y De rayos Y cosas de esas Así que No está tan mal No está tan mal Y la habilidad pasiva Dice que aumenta en uno La cantidad de curación Y de protección Otorgada por segundo Cada 150 de salud Que se tenga Al activarse Es decir Que contra más vida tengas Más Posibilidades De Bueno Dice que te aumenta En uno Por cada 150 O sea a lo mejor Si en vez de darte 10 puntos Tú tienes 300 de vida Pues te va a dar 12 puntos ¿Vale? Y así va a ir sumando Progresivamente Miles de posibilidades Con la llegada Del cosa iluminado Y una poderosa Omnicelula nueva Gracias al alcance Del resplandor Se desbloquea El potencial casi místico De la Eterradiante Slayer ¿Te atreves a des Desentrañar Los secretos Que esconde la luz? Bueno a ver Está bastante completo ¿Vale? Esto es un poquito largo Porque hemos visto Lo que viene es el nuevo Cosai Con todas las funciones Que tiene Y bueno Esta nueva Omnicelula ¿Vale? Aquí en esta parte Hemos visto El nuevo Behemoth Y la nueva Omnicelula Que bueno Como veis Tiene bastantes posibilidades Tiene 4 opciones A elegir De todas ellas Bueno Pero no solo tenemos esto Bueno la Omnicelula artífice Que ya nos lo han mostrado En el otro lado Lo tenemos aquí Exactamente igual explicado Y bueno La pasiva en sí Aunque no tengáis puesto El escudo Ni nada Pues si tienes Para curarte La cura se va a aumentar En un punto más No creo que sea Un punto más O sea La pasiva no creo que sea Muy buena Porque te de un punto Cada 150 Realmente no creo que se note mucho De hecho Creo que se notará Bastante poco Pero bueno Lo importante es Las funciones activas Que tiene ¿De acuerdo? Así que bueno Está interesante Es una mecánica distinta Y bueno Está bien Hay que probarla Hay que probarla Para luego ver Realmente si merece la pena O no Rocas del Acertijo La mina de cristales Las rocas del Acertijo Tienen un nuevo sistema De cuevas Que se pueden explorar Cuando el observatorio Descubrió Estas cavernas de cristales Resplandecientes Enviaron un equipo A estudiarlas Y extraer el mineral ¿Qué secretos Descubrirás allí? Ojo eh Porque en Rocas del Acertijo Ahora tenemos una serie De cuevas A las que podemos Ir e investigar Y luego aquí veníamos Con eventos Eventos que teníamos De los planeadores Que nos querían meter Y bueno Pues básicamente Nos lo van a explicar Un poquito A ver cómo es Esto Tengo ganas de verlo Oth Oth el Honesto Ha descubierto Poderosas corrientes De Aether Invisible Y necesitas tu ayuda Para explorar Este curioso fenómeno Alza el vuelo Para plan Alza el vuelo Perdón En tu planeador Con una nueva actividad Isleña Centrada en estas corrientes Aethericas Básicamente Por lo que estoy leyendo Es como una carrera Del Rasgit Pero en las islas Busca los cristales Relacionados Con estos vientos De Aether Y activalos Con una llave De patrulla Al activarse Te sincronizan Con la frecuencia De Aether Radiante Y te embarcarán Las corrientes Con anillos de cristales Cruza cada anillo Volando Para ganar Una recompensa Bueno Bien Bien Al menos Nos van a dar Una recompensa Bien Esperemos que merezca la pena Porque si no Sabéis quién va a hacer esto ¿No? Para empezar Busca a Oth el Honesto En las rocas del acertijo Hay que buscarle En las rocas del acertijo ¿Vale? O sea Hay que buscar a Oth Porque luego esto La gente lo preguntará mucho Hay que buscar a Oth En la isla De las rocas del acertijo No en el Rasgate En la isla Domina los seis cursos De esta isla Y de la falla de la paradoja Para obtener toda la recompensa De todas maneras Como de aquí a un rato Estar al juego ya Y podremos meternos Intentaré meterme Y echar un vistacillo ahí Medio manco Como pueda ¿Vale? Para poder verlo Pase de cacería Alcance del resplandor Nuevo pase de cacería Lo tendréis todos en el juego No creo que haya hablado mucho Lo que sí que me han comentado ya Es que esto va a venir En el pase de nivel O sea En el nivel 50 del pase Esta skin ¿De acuerdo? No es tan llamativa Como se ve aquí Pero bueno Ya la veréis in game Luego tenemos el nuevo amanecer Resplandor cegador Con bueno Pues nuevas skins Y demás Que tendremos Para poder comprar O sea Para poder adquirir Con las monedas estas Del pase Lo que viene a ser La antigua bóveda ¿Vale? Y luego bueno Cambios de equilibrio Siguen con los eventos Siguen cambiando cosas Como el parche Lo vais a tener de aquí a poquito Pues bueno Vamos a dejar un poquito El tema de los eventos Ya lo vimos en el parche anterior Viene en detalle Y esto es más o menos Lo mismo ¿De acuerdo? Hojas encadenadas A ver Ya estamos Venga A ver ¿Qué ha pasado con las hojas encadenadas? Se ha aumentado de 65 a 85 El daño por golpe De vuelta de hoja Vale Le bufan un poquito Han dicho Les hemos bajado demasiado Ha sido un nerfeo Muy gordo lo que ha tenido Vamos a subirle Un poquito más el daño Bien daules Bien Se ha reducido De 10 Barra 10 Por 2 Barra 30 A 10 Por 8 Por 2 Por 20 La capacidad de rellenar el medidor De los ataques del embate Lacerante Es decir Que ha nerfeado Vale Esto lo que significa es que Para rellenar la cantidad Del arma Vale Esa cadena que vamos rellenando Para poder dar esos saltos O hacer cualquier tipo de habilidad Con las hojas encadenadas Le han bajado Lo que tardase en llenarle La barrita Vale Es decir Que ahora te cuesta más Tienes que darle más golpes Para rellenar lo mismo que antes Para que lo entendáis fácil Pero bueno Suben por un lado el daño Bajan por otro lado esto Pero bueno Está bien Está bien Venga Iremos probándola Total La cosa es tocar las hojas encadenadas No están a gusto con ellas nunca Los ataques Los ataques Perdón Que lleva a cabo el nase brutal Con la cola Ahora envían ondas de choque Que solo se desplaza En la dirección En la que esté mirando la cola Así cuando un slayer Esquive uno de estos ataques La onda de choque No tendrá por qué golpearlo Mola eh Eso es un bufo para nosotros Han hecho que el ataque de la cola Sea más fácil de esquivar Y más fácil de ver Hacia dónde ataca Y todo ese rollo Con lo cual está bastante bien Se ha aumentado En esto vamos a hablar del cosai Se ha aumentado un poco La resistencia de las De las astas del cosai sombrío Puesto que no le vuelven a crecer Como el cosai normal Con espinas O sea que se la veremos Mucho más grandes Todos los ataques Que lleva a cabo el cosai Con la cola Ahora se puede predecir Con más claridad Es decir que te Que te enseñarán Como un poquito mejor Cuando va a hacer ataque Me voy a bajar esto aquí Perdonadme A ver Porque me está apretando Las grapas Y estoy sufriendo Estoy sufriendo Entonces si veis por aquí Cosas transparentes Y demás Es porque Pues eso Tengo una Está verde Y bueno Cosas mías De mi operación El ataque de los estigiados Es ahora más corto Inflige más daño Y ya no hace falta Pulsar los botones rápidamente Para escapar de él Es decir Que una vez que te atrape Te va a hacer daño Y luego te suelta Directamente Hojas encadenadas Regresa las hojas Oscilante Aunque con algún otro ajuste Bueno esto ya lo hemos visto arriba Con lo cual No hay mucho más que decir Los planeadores Ojo porque los planeadores Nos añaden cosillas Se han añadido Tres nodos nuevos En el manejo experto En el hito número 9 De la senda del slayer Cada uno se reduce El coste de aguante Al planear Nos vamos a ver En la senda del slayer Tres iconos De a la delta De estos De los planeadores En el cual Cada vez que activemos uno Lo que va a significar Es que vamos a aguantar Un poquito más En los planeadores Esto lo han hecho Para el modo evento Evidentemente Los barridos Y descensos en picado Ahora son más dinámicos Y responden mejor Me gusta eso Se ha mejorado El sistema de colisión Del planeador Para evitar choques Inesperados Bien Bien ahí Ponéis eventos Con los planeadores Y los mejoráis Bien daoles Bien Las cosas bien hechas Bien está Vale y ahora Correciones de errores Bueno en correcciones de errores Pues el Las astas del cosai Ahora no se pueden Amputar Hasta que hayan crecido Del todo Las astas del cosai Sombrío Ahora se pueden atacar Y es una parte Individual De la cabeza Que se puede romper El caravac Se ha corregido Un problema que permitía Golpear las cuchillas Cargadas etéricamente Del caravac Antes de que aparecieran Bien Perfecto Begemuts Se han corregido Varios problemas Que hacían que los begemuts Se quedaran atascados Cerca de los muros Si yo lo he visto con alguno Y la verdad es que Te venía bastante bien Pero ahí se han quedado De hecho creo que En algún video lo hemos visto Se ha solucionado Un problema que afectaba Las recompensas relacionadas Con las partes Que piden cazar a los begemuts Estas aumentaban Al cazar al mismo begemuts Varias veces seguidas Pero ahora los botines De modificación Se restablecen Adecuadamente Bueno pues ya está Mal asuste para nosotros Se ha corregido Un problema que hacía Que los begemuts Se salieran del suelo Entrar en las arenas De formas extrañas Bueno y por aquí Tenemos jugabilidad Los espíritus gélidos Que generaban las armas De pureus Ahora se eliminan Correctamente Al cambiar de arma Se ha solucionado Un problema que permitía A los jugadores Entrar en el mismo objeto En varias misiones Entregar el mismo objeto En varias misiones Bueno curioso Cuanto menos Y logro de trofeos Ahora al intercambiar Una célula épica Se desbloquea correctamente Logro trofeo Cocina celular Muy bien Ya está Y luego Interfaz del usuario La celebración De la reforja Dejará de mostrarse Cuando otro jugador Reforja un arma después Ahora se muestran Los valores correctos De los efectos únicos De las armas Del forceful Y del sabit Al consultarlos Muy bien Pues hasta aquí Llega el parche 1.9.3 Vamos a quitar la musiquita Ya No nos va a hacer falta Y bueno Básicamente Haciendo un resumen Muy 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 rápido Tenemos nuevo Begemut Que a través de este Begemut Vamos a conseguir La nueva Unicélula Que tiene Cuatro tipos de opciones Para utilizarse Cosa que está bastante bien Este unicélula Artífice O zángano Como lo llaman Antiguamente O similar Luego tenemos Una nueva Zona Que investigar En las rocas del acertijo Tenemos los vientos De la éter Que son estas Aventuras nuevas Que tenemos por las islas Haremos una especie De carrera Pasada entre los aros Y a su vez Recogeremos una recompensa Ya veremos cuáles Tenemos el nuevo pase Las nuevas recompensas Y todos los cambios Que hemos tenido Espero que os haya gustado Y nos vemos por el Rushgate pronto Adiós Chao No sé ni si no tengo el teclado Para quitar esto Por dios No tengo el teclado Gracias por ver el video.